Música Quise ponerme a su altura, que me quisiera de veras Quise arrastrarme por ella, pero ni así lo logré Quise conquistarla a besos, y con amor verdadero Se me olvidó que el dinero, es el dios de San Juan Se me hizo fácil quererla, y es que pensé que me amaba Y con una carcajada, en la cara me gritó ¿Cómo pensaste siquiera, que yo te fuera a querer? Si hay muchos que por un beso, me besarían los pies No eres más que un pobre diablo, y no eres tu diambre también Yo soy un hembra con clase, pa' ti soy mujer Y tú que dices, Jacqueline Anaya Música Porque permites Dios mío, que un hombre pase estas penas Si un día dijiste en la tierra, que éramos todos igual Soy inocente de amarla, culpable es mi corazón Él no entiende de riquezas, él solo sabe de amor Tú eres más que un pobre diablo, y no eres tu diambre también Yo soy un hembra con clase, pa' ti soy mucha mujer Música 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 Música